La Shopping Night en el centro de Estepona ofrecerá ofertas y descuentos en diferentes artículos... ...de los más de 20 comercios participantes en esta noche en blanco organizada por el Ayuntamiento. Fabuloso, todo lo que sea promover el comercio, las ventas, que venga gente de fuera... ...y que se anime el pueblo y estemos hasta las 2 de la mañana si hace falta, genial. Nosotros, Mango por lo menos lo ha hecho varias veces y ha funcionado la verdad. Y solamente lo hemos hecho nosotros, en este caso participan más comercios... ...por lo tanto creo que va a ser más ventajos. Nosotros vamos a poner un 10% en todo, vamos a tirar a casa por la ventana. Es un complemento al programa de actividades que se ha valorado positivamente por los comerciantes... ...con el deseo de crecer año tras año. La verdad que me parece una buena idea ya que animo a los demás comercios a hacerlo... ...porque aparte de que vienen nuevos clientes, ponemos una oferta especial que hacemos el 10%... ...y en los artículos de nueva colección y nada, animo a los demás que lo hagan. Algunas empresarias apuestan por esta noche de compras, que en otros municipios ya funciona. Nada mejor que ir de compras, aunque sea en horario nocturno. Fantástico, fantástico. De hecho hemos sido uno de los negocios promotores de todo esto. Exacto. Nuestra oferta va a ser el 21% de descuento en todos los artículos de nueva colección, ¿vale? O sea, día, noche sin IVA, pero aparte tendremos una selección de artículos hasta el 50% y 60%. Así es que os esperamos a todos. Viendo cómo funciona en Marbella, cómo funciona en Málaga o cómo funciona en otras provincias... ...de las que yo soy consciente porque soy comercial y hablo con mis clientes... ...seguro, estoy segura de que va a funcionar y de que va a haber muchas más ediciones. Hay tiendas nuevas con apenas unos días abiertas al público y se apuntan a esta iniciativa. Pues mira, también es que como ha coincidido por la apertura tenemos el 10% en todo lo que es la tienda, en todo. Sea textil, sea calzado, ¿ok? Y luego por tema de la Shopping Night, pues en artículos seleccionados haremos un 20%, un poquito más de descuento adicional. La cita será este sábado 2 de junio para disfrutar de una tarde-noche de tiendas y un amplio abanico de ofertas.